Bien, yo realmente de lo que he venido a hablarles es de cuál es la situación... En realidad, más que venir de España, yo vengo del futuro, porque ahora me encuentro, para mi sorpresa, que escuchamos ahora las noticias sobre temas de sanidad y vemos como, por ejemplo, el presidente Obama se dedica a hablar de un modelo sanitario del futuro, que es el que él quiere implantar en Estados Unidos, que es el que yo tengo en mi país, ¿no? Yo últimamente siempre digo, anda, me siento como que vengo del futuro cuando voy a hablar de temas sanitarios, porque vengo del modelo al que él quiere ir. Y resulta que el modelo ese, al menos tal y como se ha conseguido implantar en países como España, no es la panacea, no es ese mundo de jauja, no es esa maravilla de la que nos habla tanto el presidente Obama y tantos otros políticos. Y por eso creo que es interesante, al menos que comparta con ustedes, y sobre todo después me encantaría escuchar qué opinan ustedes o qué otras cuestiones pueden, a lo mejor se les ocurre analizar, pero compartir con ustedes la problemática que yo veo de lo que ha sido la implantación en España de ese modelo universal, público universal y gratuito. Así que, bueno, no sabía muy bien cómo llamar a la charla, si llamarla, pues creo que al final fue algo así como diagnóstico del intervencionismo sanitario en España. Creo que en otra ocasión que hablé de este tema, le llamé una autopsia de la sanidad española, porque realmente es un cadáver que anda por ahí y nadie sabe muy bien qué hacer con él. Pero en cualquier caso lo que quiero hablar es de eso, de cuál es la situación de la sanidad en España. Lo primero que habría que ver es qué sistema hay en España, para que se hagan una idea, porque supongo que no tiene mucho que ver con el sistema que tengan ustedes aquí. Y el sistema que tenemos en España es un poco difícil de explicar porque en realidad no tenemos un sistema, tenemos dos sistemas. Tenemos un dos por uno, como el que hay en los supermercados, que llegas allí y enseguida te encuentras con que no tienes uno, sino tiene dos. Tiene dos porque tenemos sistema público y sistema privado. Y el sistema público y el sistema privado, tal y como los tenemos allá, se solapan de una forma curiosa, cuanto menos. Digo curiosa porque hay muchos países donde hay sistema público y donde hay sistema privado, pero la relación entre uno y otro, como posiblemente saben, es muy distinta según la regulación, según la legislación, según el país. En España, la relación que hay entre uno y otro es de privilegio absoluto hacia el sistema público. Y el sistema privado queda relegado bastante. Ahora veremos, queda impedido en varios sentidos, en el sentido financiero y en varios sentidos, tanto para los médicos como para el paciente. Según la Organización Mundial de la Salud, saben ustedes que organiza los diferentes sistemas sanitarios en base a cinco modelos diferentes. Está el que llaman el Primary Principle, que es aquel que es para quien no tiene acceso al sistema, que hay quienes tienen acceso y no tienen acceso al sistema público, o sea, no es universal. Como ocurre en Estados Unidos, ocurre en Holanda, Bélgica. Después está el Primary Substitute, que es para quienes pueden elegir sustituir, como es en el caso de Alemania, o sea, el privado sería para quienes pueden elegir sustituir. Después están otros que son el Duplicate, llaman, y ese sería el caso de España, en el que está duplicado. Tenemos los dos sistemas, tenemos por duplicado el sistema público y sistema privado. Y aparte de España está Finlandia, está Italia y hay varios países más. Y después tenemos también los países donde está lo que llaman el Complementary y el Supplementary. El Supplementary, saben que aquellos países donde el privado solo puede hacer unos extras sobre el público. Por ejemplo, en Canadá, saben que lo único que hay privado es la odontología y un par de cosillas más, porque por ley solo pueden hacer de forma privada los médicos aquello que el público no haga. Si el público lo hace, queda totalmente prohibido para los médicos hacerlo de manera privada. Y el Complementary son aquellos que funcionan, el privado funciona como una porción, como copago o coaseguro, en relación al público, que es el predominante. Pues ya bien, les digo que en España lo que tenemos es el Duplicate, que es que tenemos el público y tenemos el privado. Y el público, como les decía, de él no te escapa. No te escapas nunca, en el sentido de que tú tienes que estar en el público y tienes que pagar el público y tienes que financiar el público. ¿Lo uses o no lo uses? Y después que entres en uno privado, va a depender de que te haya quedado algo de dinero después de haber pagado al público mediante impuestos para poder acceder a otro servicio, que sería el servicio que prestan los privados. ¿Cuáles son las características de acceso? Creo que sería la siguiente cosa interesante que deberíamos plantearnos. ¿Cómo se accede a uno y otro sistema? Pues bien, en el público, el acceso, cómo acceden los pacientes al sistema y cuál es la relación que hay entre un paciente y el sistema público, viene determinado por una ley que salió en el año 86, que es la Ley General de Sanidad. Y nos da tres ideas generales esta ley. Primero, que es universal, un sistema universal para todo el mundo, que es gratuito, absolutamente gratuito, si es que hay algo que sea gratuito en este mundo, y el acceso es en condición de igualdad. Claro, a poco que nos pongamos a analizar estas tres características, vemos que el sistema es curioso, ¿no? Es el típico sistema que le gusta vender a un político. Gratuito, universal y exceso igualitario para todo el mundo. Esto es lo mismo que nos podrían decir en Cuba, que es el sistema que tienen, y de hecho muchos médicos hoy en día se quejan porque dicen que la sanidad española a lo que se parece realmente es a la sanidad cubana, ¿no? Y es muy posible que el modelo que siguió el Partido Socialista cuando aprobó esta ley en el año 2016 fue ese modelo cubano. Pero bueno, a poco que uno sepa de economía, y creo que incluso sin saber economía, sino simplemente con la pura lógica que te da experimentar lo que es el mercado en la calle, cuando una cosa es gratuita, cuando el servicio no se paga, inmediatamente sabemos lo que ocurre, ¿no? La demanda sube exponencialmente, y eso es lo que nos encontramos en España. Y lo veremos después con datos, pero al ser gratuito, lo que es el uso al menos, evidentemente alguien tiene que estar pagando todo eso, pero al ser gratuito la demanda es elevadísima, muy, muy elevada. Y el ser universal no significa otra cosa que a todo el mundo se le da una cartilla y que a todo el mundo le recibe a alguien con una bata blanca, como tienen todos ustedes, o muchos de ustedes hoy. Y la otra característica, la característica, digo, porque no significa nada de la calidad, que es otra cosa que veremos luego, ¿no? Una cosa está en la forma de cómo te reciban, y que te den una tarjetita y que te reciban con una bata blanca, y otra cosa es si realmente te van a dar un servicio de calidad o no, que es lo que habrá que ver. Y la otra característica, la de acceso en igualdad de condiciones, pues lo que han hecho para intentar conseguir esto es colocar ambulatorios públicos distribuidos por toda la geografía española. Claro, eso no significa que todos los ambulatorios tengan la misma calidad, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Y lo que ha conseguido es eliminar por completo el ejercicio privado de la medicina. Porque claro, si ustedes tienen, excepto casos muy, muy, muy raros, si ustedes tienen ambulatorios públicos distribuidos por toda la geografía y no cuesta nada acceder a esos ambulatorios públicos, pues ya se puede imaginar cuál es el espacio que queda a un médico que quiera ejercer de forma privada, ni siquiera con una aseguradora privada, sino de forma totalmente privada, ejercicio libre de la medicina. Casi no queda espacio. Tiene que ser alguien que destaque muchísimo, muchísimo, de manera, incluso a nivel internacional, tendría que destacar mucho, mucho, o aprovecharse ya del brand, como dicen los americanos, de la marca que tenga... Lo típico es el caso de un médico que tiene el mismo nombre que el padre o la madre y monta y continúa con el despacho que ya tiene una marca, ya tiene una clientela. Pero fuera de eso es muy raro, muy raro. Parece que hay muchos que están en esa situación. Pero es muy raro. Fuera de eso es realmente raro. Porque el ejercicio privado de la medicina, que era muy fuerte en España antes de la introducción de esta ley, ha desaparecido por completo. O casi por completo. En cambio, ¿cómo se accede en la privada? ¿Cuál es el funcionamiento? Bien, se puede acceder de tres formas a la privada. Se puede acceder por pago directo, se puede acceder a través de un seguro médico privado, o se puede acceder por beneficiencia. El pago directo es muy costoso, obviamente, pero hay gente que lo paga cuando hay una cosa que realmente le interesa. A lo mejor estaba en el seguro público, pero de repente hay un servicio, se encuentra con una enfermedad, que no se fía de cómo se lo curan en el público, o porque cree que tiene un servicio mucho mejor en el privado, y para eso concretamente lo paga. Pero estadísticamente, luego lo veremos, es muy poquito lo que hay de esto. Después están los que vienen por seguro privado, que de esto sí hay mucho, y luego la beneficiencia, que también es relativamente baja, pero significativa. Bien, estas formas de acceso diferentes plantean un primer problema de competencia. Y digo un problema de competencia porque no hay competencia entre un sistema y otro, o hay muy poquita competencia entre el sistema privado y el sistema público. Y no hay competencia por la sencilla razón de que el sistema público lo paga sí o sí. Es que lo paga sí o sí. Es que no es que, oye, me gusta más el privado, luego devuélveme parte de mis impuestos o déjame deducir, al menos. Sino que el sistema público se paga seguro. Y luego, como dicen los americanos, on top of it, por encima de todo lo que has pagado ya, pues tienes que pagar el privado. Y eso limita muchísimo la competencia. Después, por otro lado, el hecho de que se haya acabado con el ejercicio libre de la medicina en España, pues también limita muchísimo la competencia en el campo entre los médicos. Porque no hay realmente una, pues eso, un mercado de médicos que ofrezcan sus servicios con diferentes precios, diferentes tarifas y diferentes servicios. Lo había y cada vez lo hay menos. Los hospitales en España, esto es interesante en cuanto a cuáles son las características generales del acceso y demás, los hospitales privados son aproximadamente el 40% del total de los hospitales. O sea, hay bastantes hospitales privados, aún con lo grande que es el sistema público. Y se financian en un 60% vía aseguradora. El 60% de toda la estructura de medicina privada en España, o al menos lo que son los hospitales privados, se financia vía aseguradora. Es decir, vía los seguros médicos privados, los seguros de servicio médico privado, que pagan a estos hospitales. Los financian directa o indirectamente. Algunos porque son propietarios directamente de los hospitales, como es el caso, por ejemplo, de Sanita, del grupo Bupa, que es dueño de toda una serie de hospitales en España. Y en otros casos porque tienen conciertos con hospitales privados, que les proporcionan un dinero por cada servicio que ofrecen. El 28% se financia vía conciertos públicos. Es decir, la sanidad pública, como veremos a continuación, no es capaz de atender a todos los clientes, a todos los pacientes que tienen, a pesar de tener una estructura gigante, elefantiásica en el país, y no da abasto para atender a todo el mundo. Entonces lo que hace es desviar a una parte de sus pacientes hacia el sistema privado, hacia la sanidad privada. Y el 9% restante es vía pago directo, es lo que les decía antes, que en realidad es lo menos significativo. Gente que viene, saca la cartera, dice cuánto me cuesta a mí que me hagan este tratamiento o este escáner, y lo pagan. Ahora hay otra fórmula que está comenzando, a lo mejor luego hay tiempo y la comentamos un poco, no sé si aquí está desarrollada en Guatemala, que son las PPP, las Private Public Partnerships, que son hospitales que están entre lo público y lo privado. Son empresas privadas, son hospitales privados, pero dan un servicio dentro del sistema de sanidad público. Esto es donde único que se está experimentando es en la Comunidad de Madrid, que ya tiene varios hospitales en sistema de PPP, que son hospitales de empresas privadas, totalmente privadas, con médicos que tienen contratos privados, no en la seguridad social pública, y que lo que hacen es tener un concierto dentro del sistema público y a todos los efectos, el paciente cuando va, lo que está viendo es un hospital público, no sabe, no tiene por qué saber, si no fuese por los medios de comunicación, que realmente está entrando en un hospital que es de tutelaridad privada y que lo único que ocurre ahí es que el Estado le paga una cantidad al hospital por cada paciente que trata, y por cada tratamiento que realiza. Bien, visto un poco cuáles son las formas de las características generales, cuál es la forma de entrada, la vía de acceso a uno y otro, creo que otra cosa interesante es ver un poquito qué hace la población española, qué está haciendo frente a esto. Pues miren, el 95% de la población está cubierta por la seguridad social, la seguridad pública, es normal, si es que prácticamente no hay que hacer nada para tener la tarjetita de la seguridad social. Lo que es más significativo es que el 15%, un poquito más en estos momentos, estos datos del año pasado, el 15%, ahora están en el 16 y pico por ciento, que es algo así como 7 millones de españoles, tienen seguros sanitarios privados. Es decir, aproximadamente 7 millones, después de haber costeado vía impuesto la sanidad pública, la que tienen acceso ilimitado, supuestamente, y gratuito, pues pagan, aparte de eso, su seguro privado. En cuanto a los hospitales, en la década de los 70, el 50% de los hospitales eran privados, mientras que en los 90, ha ido bajando hasta el 40%, por el gran auge o por el aumento de la construcción y la puesta en funcionamiento de hospitales públicos. Y desde entonces, más o menos, se mantiene así. El 40% de los hospitales son privados y el 50% el 50 y pico por ciento son casi 60 son públicos. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, que es un poco una comunidad distinta desde el punto de vista de la sanidad al resto de España, la política que se aplica ahí es bastante diferente al resto, tienen un 63% de los hospitales son privados, mientras que el 37% son públicos. Y sin embargo, si lo que miramos son camas, es justo al revés. El porcentaje es prácticamente inverso. Es decir, sería el 37% aproximadamente privado de las camas y el 60 y pico públicas. Lo que indica claramente el diferente tratamiento que hay cuando uno va a un hospital público y cuando uno va a un hospital privado. La masificación en el hospital público es una característica muy clara del sistema. Después, es interesante también ver cuánta actividad está en el sector privado, cuánta actividad está en el sector público. La verdad es que aquí uno mira los informes y se queda un poco asombrado de la diferencia que hay de un informe a otro. Según que informe uno haga caso, pues te dicen que entre el 33% y el 64% de la actividad sanitaria discurre a través del mercado. claro, del 33% al 60 y pico es que eso es decirte poco. A mí lo que me asombra de ese número más bien es cuánto transcurre fuera del mercado. O sea, cuánta actividad sanitaria hay fuera del mercado. Me resulta asombroso porque se tome un informe o se toma otro, desde luego estamos hablando de que una porción muy muy grande transcurre fuera del mercado y cuando algo transcurre fuera del mercado enseguida tiene que saltarnos la voz de alarma en un sentido y es ahí no hay precios de mercado y si no hay precios de mercado desde que nos pongamos a indagar un poco seguro veremos lo que los economistas prevén que es un gran despilfarro normalmente de recursos de recursos físicos y de recursos humanos en muchos casos. Bien, con todo esto realmente a lo que quiero llegar es cómo funciona el sistema exactamente. ¿Qué tal funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? La teoría la retórica al menos de quienes defienden el sistema del modelo universal público gratuito e igualdad de acceso en España es que había que realizar gastos muy fuertes muy importantes un gasto económico muy grande para conseguir tener resultados interesantes resultados visibles y vamos a ver un poquito cómo ha ido eso. En el año 2005 el gasto en sanidad consiguió superar la media europea llevamos España parte de un gasto sanitario público muy inferior a la media europea pero el incremento del gasto anual ha sido tan grande el ritmo ha sido realmente grande de modo que en el año 2005 pasamos a la media europea y ahora estamos bastante por encima de la media europea en gasto sanitario. en el 2006 fue el año que más se elevó y el 2007 también fue los dos años que más se ha elevado el ritmo de incremento y en el 2006 ya llegó a 85 mil millones de euros era el gasto sanitario público o en el mundo anglosajón dirían 85 billones de euros o sea estamos hablando de una suma muy muy importante si lo consideramos dentro del PIB pues es aproximadamente era el 9% del PIB en el año 2005 y ya está por encima del 10% del PIB o sea estamos hablando realmente de una de las partidas más grandes si no la más grande de lo que sería el PIB español desde luego una de las más grandes sin lugar a duda pues bien la cuestión es ¿cuáles son los resultados de ese gasto tan grande y sobre todo de ese incremento que hemos ido viviendo en los últimos años que según nos decían hacía falta para que se notase la calidad ahí en el servicio pues bien la sanidad española la sanidad pública como ya les decía antes afronta una demanda pues casi ilimitada porque ante precio cero ante precio cero o cercano a cero pues la demanda como saben es ilimitada y en cambio los recursos pues son finitos y eso está generando una serie de problemas bastante gordos el primero como se puede imaginar es el de las listas de espera no sé si ustedes tienen listas de espera aquí bien este problema con los recursos con esta elevadísima demanda que se enfrenta y la realidad de esos recursos finitos ha hecho que los criterios o los llamados criterios de eficiencia sean un eje central en la política hospitalaria el problema que tiene esto es que lo que llaman los criterios de eficiencia o la puesta en práctica de actuaciones para incrementar la eficiencia necesitan al menos eso es lo que nos dicen quienes se encargan de implantar esto necesitan aumentos del gasto luego nos encontramos en un círculo vicioso de que tenemos un gasto elevadísimo que ese gasto elevadísimo está provocando un despilfarro de recursos para atajarlo habría que implantar criterios de eficiencia y por el otro lado los que implantan criterios de eficiencia nos dicen que para poder implantar criterios de eficiencia habría que aumentar el gasto con lo cual es una especie de pescadilla que se muerde la cola bien los resultados de esto como les decía los pacientes españoles acuden a urgencia a los servicios de urgencia aproximadamente un 50% más que el resto de los países desarrollados quizá ustedes me puedan explicar a mí por qué no sé si no creo que los españoles tengan nada biológicamente diferente al resto de los ciudadanos de los países desarrollados y supongo que tiene algo que ver con el sistema para que la gente acuda un 50% más urgencia algo tiene que estar pasando en el sistema sanitario que tenemos por supuesto el que sea gratuito puede ayudar puede ayudar algo a que la gente si tiene cualquier cosa vaya pero posiblemente cuellos de botella en otras partes del sistema también ayuden es decir el que sea complejo llegar hasta un médico el que se haga difícil llegar al médico que uno quiere llegar pues a lo mejor dice pues me salto todo eso yéndome a urgencia directamente y es posible es muy posible que esto tenga algo que ver porque en España uno no puede acceder a un especialista directamente no sé si aquí aquí se puede o no pero en España tú no puedes acceder en privado sí pero en el sistema público tú tienes que ir primero siempre a tu médico de cabecera que va a ser el filtro además tu médico de cabecera a lo mejor te atiende dentro de varios días y tu médico de cabecera pues te da un recuerdo que te dice pues vale te he visto tal y te autorizo para ir al médico especialista claro en eso se pueden ir toda una serie de días y un proceso pues que cuesta tiempo y es muy posible que lo de urgencias tenga algo que ver con las dos cosas con el precio cero y con tratar de evitar estos problemas que consume mucho tiempo bien otra cuestión interesante quizás es el tema de las consultas médicas cada ciudadano español visita 10,5 veces al médico o sea visita cada año 10,5 veces al médico y esta cifra representa un 60% más que la media europea esto es bastante interesante también porque da la sensación de que el paciente español no tiene ninguna percepción de coste ir un 60% más que el resto de los europeos o que la media europea ir 10,5 veces al médico al año en una población que no es que tenga más problemas médicos que el resto de la población europea de hecho se supone que la mediterránea tiene relativamente menos problemas que la nórdica en Europa pues indica que el ciudadano europeo que el ciudadano español perdón el paciente no tiene ninguna percepción de coste que ir al médico o ir al teatro pues más barato ir al médico posiblemente no sé si igual de interesante o no pero más barato seguro y hombre sí supongo que hay mucha gente que tiene muchas cosas que hacer y que no va a ir al médico por ir al médico pero hay mucha gente que lo de ir al médico es una cosa que le ir más veces al médico es una cosa que le parece interesante que ante cualquier duda pues vamos a pasar por el médico ¿no? aquí la cuestión es quién le pone quién le pone el collar al iba a decir al cato al Doberman en este caso que es la sanidad pública y la solución no es sencilla llegados a donde estamos en España la situación realmente no es sencilla se ha hablado muchísimo del copago como solución es decir no sé si por aquí lo tienen el copago es que el paciente cada vez que va al médico tenga que hacer una pequeña aportación hacer un porcentaje o una tarifa fija de aportación ¿no? se planteó en España hace unos años hacer un copago de un euro por cada visita al médico y hubo un escándalo nacional pero un escándalo nacional no se lo pueden imaginar o sea hubo manifestaciones la gente todos los medios de comunicación se movilizaron las portadas de los medios diciendo que era una auténtica vergüenza un escándalo ¿cómo se le podía exigir a la gente pagar un euro por ir al médico? ¿se sorprenden? yo también me sorprendo yo me sigo sorprendiendo cada vez que lo recuerdo no entiendo cómo demonios puede pasar eso y lo cierto es que no tenemos copago seguimos sin tener copago porque además los políticos saben ya a día de hoy que quien plantea la idea de copago sobre la marcha va a ser tachado de absolutamente de todo de ultraderecha de lo que sea por los medios de comunicación por plantear un copago de un euro se montó esa pues por plantear otro tipo de copago pues no sé la que se puede plantear así que los políticos ya han desistido y no plantean absolutamente nada de esto del copago ¿no? de todas formas o sea que lo siga pagando el contribuyente claro esto lo que hace es que se siga distanciando esa percepción entre quien lo costea quien lo está pagando y quien lo está utilizando y es posible que además la inexistencia de copago esté provocando también causando en gran parte los problemas de gestión que estamos viendo en la sanidad sin embargo hay una parte de la sanidad del sistema sanitario que si tiene algo de copago me estoy refiriendo a los fármacos hay un 15% de los fármacos que están sujetos a copago el resto son gratuitos dados por el servicio de salud pero hay un 15% que están sujetos a copago una parte la paga el consumidor y otra parte la paga el estado pues bien se han hecho diversos estudios acerca del comportamiento de quienes están en copago con el medicamento y quienes no están en copago y el comportamiento es totalmente distinto es decir el consumidor que tiene copago utiliza de forma bastante más racional los medicamentos consume medicamentos cuando realmente le hace falta y no está consumiendo medicamentos de forma continua preventiva o porque un vecino me ha dicho o porque un amigo me dijo que mejor para prevenir que tomase esto o lo otro y si esto ha funcionado en el campo de los fármacos pues por qué no va a funcionar en el campo de la medicina en general yo de hecho creo que a mayor copago mejor funcionaría y el mejor copago sería un copago del 100% al menos esa es mi opinión y el sistema así funcionaría con mucha más racionalidad y en muchos sentidos con mucha más justicia la otra gran cuestión es si el aumento del gasto realmente ha solucionado los problemas de la calidad del sistema español si lo cogemos del 70% a la actualidad creo que es cuadruplicado o algo así y sin embargo los índices de calidad que se publican año tras año no mejoran o sea la sanidad a pesar de que el gasto se multiplica los índices de calidad pues no no mejoran apreciablemente de ahí precisamente que se haya empezado a experimentar con lo que les decía antes con las PPP las Private Public Partnerships como vía realmente las Private Private Partnerships están siendo una forma de por un lado tratar de cambiar el modelo de gestión que tengan un sistema con incentivos del mercado y por otro lado evitar sacar el tema del copago porque en el modelo este lo que hace es que el Estado negocia directamente con los hospitales cuál es el coste y va a ser el hospital el que trate de poner los filtros y así el Estado se quita de en medio para tratar de parar la avalancha debido al precio cero es decir le pone el problema al gestor privado y al gestor privado que se la regle de alguna forma y así si pone algún tipo de filtro que sale en los medios de comunicación pues el político siempre puede decir no, esto es una gestora privada que son los malvados privados bien en el campo farmacéutico que ya hice una pequeña incursión hace un momento hay otras cosas bastante curiosas que creo que ustedes no tienen afortunadamente aquí en el mercado de los fármacos existen varias restricciones muy muy agudas muy importante por un lado hay controles de precios que no sé si ustedes tienen por acá y ¿qué es lo que ocurre? el Estado al ser el principal comprador de los fármacos lo que quiere son precios bajos ¿qué es lo que hace? en vez de negociar directamente saca una ley de precios en la que le reduce los precios a la empresa pero claro si ustedes son los empresarios que se dedican a producir fármacos y viene un gobierno y les reduce los precios lo primero que le da ganas de mandar a paseo a este gobierno la situación es realmente compleja porque los precios se han ido bajando gobierno tras gobierno sacan una nueva ley y vuelven a bajarle los precios a las compañías claro las compañías fíjense que se encuentran con un problema bastante serio y es que si le bajan el precio el tiempo que tarda desde un punto de vista de economía financiera simplemente el tiempo que tarda en financiar en pagar la inversión que ha realizado como ustedes saben para poder sacar un medicamento adelante se prueba durante bastantes años y la inversión es una inversión pues muy muy grande aproximadamente creo que la media está en 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 10 o 11 años algo así es por medicamento y inversiones muy muy elevadas pues claro la empresa farmacéutica el coste de financiación el coste financiero que tiene porque el retorno de la inversión se le hace más largo es grandísimo y muchas de las compañías lo que han intentado es ante este problema pues o no vender en ese país o intentar vender más tarde es decir traer el medicamento retrasar la traída de ese medicamento a ese país donde el precio es muy bajo por varios motivos uno y el principal es porque si tú traes el medicamento a ese país aunque el medicamento ya lo tengas para otro país te encuentras con un problema y es que la gente va a empezar a comprar el medicamento en ese país y lo va a mandar a un país donde es más caro por ejemplo en España los medicamentos son tienen el precio es la mitad que en otros países del norte de Europa un mismo medicamento a veces incluso menos de la mitad claro que es lo que ocurre el consumo de ese medicamento en España sube muchísimo muchísimo y la gente se maravilla de cuánto se vende en España ese medicamento efectivamente se vende mucho pero se vende mucho porque la gente lo está comprando para venderlo en el norte de Europa el medicamento de modo que nos encontramos muchas veces en España con que no queda medicamento para consumo pero porque incluso a veces los propios farmacéuticos o las distribuidoras compran consiguen recetas o lo que sea para hacerse con todo el medicamento y mandarlo para arriba claro es que simplemente es un arbitraje como diríamos en economía o en el mundo de la empresa es un arbitraje que realizas ahí donde tienes un 100% de ganancia y claro esto está provocando problemas bastante serios por un lado porque las compañías tratan de no traerlo y por otro lado porque aunque lo traigan a veces pues hay desabastecimiento el año pasado por ejemplo no me acuerdo si era el Prevenar no sé si aquí tiene el mismo nombre comercial pero no sé si era el Prevenar o una de las vacunas que se da a niños pequeños pues durante más de 6 meses no se encontraba en España y posiblemente pues fuese uno de los uno de los motivos no era el Prevenar era otra pero bueno una similar nos encontramos con otro problema en el campo de los fármacos y es que está prohibida la información y la publicidad aquí creo que está permitida la información y la publicidad pero en España y en Europa está prohibida es decir las compañías farmacéuticas no pueden ni publicitar sus medicamentos ni informar de qué son sus medicamentos al público tenemos una directiva europea y tenemos una ley española y tanto en la directiva europea como en la ley española se deja bien claro que las farmacéuticas no pueden ni hacer publicidad ni informar claro la teoría si uno se lee la directiva lo que te dicen es que no podemos permitir la publicidad porque esta gente a lo mejor te engaña lo primero que hay que contestarles es oiga es que ya tenemos leyes contra el fraude en la información para qué necesitamos entonces para qué me lo prohibió usted entonces lo siguiente que te comentan es ya pero es que estamos en un tema muy técnico muy complicado y no conviene dejar que quien lo produce se dedique a decir qué es lo que está produciendo la cuestión al final uno se da cuenta cuando se lee la directiva que no tiene absolutamente nada que ver con eso el problema no es un problema con el miedo que tenga el gobernante hacia la información sino es un problema financiero única y exclusivamente financiero porque si uno se lee la letra pequeña de los decretos y de la directiva y de la ley lo que te dice es que queda prohibida la información y la publicidad en todos aquellos medicamentos que estén en la lista de la seguridad social o que financie de alguna manera al Estado los demás no los demás todos puede haber publicidad y de hecho tenemos publicidad pero solo de aquellos poquitos medicamentos que no están financiados o que no están dentro de la lista de productos que costea parcialmente para el consumidor me refiero la seguridad social esto produce otro tipo de problema el que no haya información y publicidad y problemas muy serios por un lado un problema ético y es que ¿quién tiene acceso a la información? pues en general la gente joven y que tiene idiomas porque se meten en internet y son los que pues salen a páginas del extranjero y tienen acceso en cambio la gente mayor que no sabe utilizar internet y que no tiene idiomas pues ahí se queda con lo que tiene a esto te contestan bueno pero es que el médico siempre va a ser un médico que está puesto al día que sabe de los últimos medicamentos y que te sabe aconsejar adecuadamente esto es lo que te comentan la realidad es que por ejemplo si nos vamos a a cuestiones como la osteoporosis y en esto hicimos un estudio hace un par de años que tuvo bastante repercusión en España resulta que el uso del medicamento que ahora no recuerdo el nombre el medicamento que detiene el proceso de la osteoporosis pues es muy inferior el uso en España que en países donde si hay libertad de publicidad y de información al paciente y por las sanciones la razón es muy sencilla uno se va a Estados Unidos o se viene a toda Iberoamérica y se encuentran anuncios en los medios de comunicación donde te dicen pues usted ha sentido tal problema con la cadera pues pase por el médico que le harán una densiometría y comprobarán pues como 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 están sus huesos en cambio en España curiosamente o no tan curiosamente es uno de los países donde menos aparatos de densiometría tenemos por habitante y es normal si resulta que la gente pues ni siquiera sabe que existe esa medicina ni siquiera sabe que se le puede parar la enfermedad porque no hay anuncios no hay información al paciente pues y no reclaman que se le hagan ese tipo de pruebas pues hay menos presión a la administración pública para que instale ese tipo de aparatos ¿no? y la situación es realmente si miramos simplemente ese caso particular es bastante dramático porque hablamos de varios millones de mujeres por encima de los 50 años que tienen ese problema y que en España se descubren solo cuando han roto la cadera y como saben la expectativa de vida después de haber roto la cadera es bastante reducida ¿no? y comparas esos datos con países donde si hay información al paciente y ves que se utiliza muchísimo más que hay muchísimo más aparatos de densiometría y que además se utiliza muchísimo más el medicamento para detener la enfermedad cuando todavía se puede detener no cuando ya has roto la cadera otro aspecto en el que podríamos y ya voy terminando otro aspecto en el que podríamos mirar para hacer esta radiografía de la sanidad española sería el sistema de pensiones que está ligado al resto del sistema ¿no? bueno nosotros en España tenemos un sistema de reparto no sé si aquí lo tienen de capitalización o de reparto reparto también pues tenemos un sistema como el de ustedes que en definitiva cuenta en lo que consiste es un timo piramidal no sé si conocen el esquema piramidal de Ponzi pero el esquema piramidal de Ponzi o el de Madoff el esquema de Madoff eso es la seguridad social vamos Madoff lo único que ha hecho es coger la seguridad social y replicarlo por ahí lo curioso es que si lo haces en el sector privado es un delito y está bien que sea un delito porque es un esquema insostenible en el que se prometen dividendos que no se pueden mantener y en cambio si lo haces en el sector público pues se diga que es un sistema social social no sé bien en qué sentido es un esquema piramidal que la única forma de conseguir ofrecer lo que uno está prometiendo es que la pirámide crezca indefinidamente ¿no? en que esa pirámide esa base sigue creciendo indefinidamente es decir lo que se recaude de quienes están trabajando están en edad activa de trabajo siga aumentando de modo que la base siga aumentando de tal forma que se pueda ir pagando a los que están en la cúspide de la pirámide bien el sistema es totalmente insostenible como saben de cualquier sistema piramidal el sistema piramidal ha sido probado en todo tipo de mercados ha sido probado en temas comerciales ha sido probado en la banca la banca albanesa no sé si recuerdan hace unos años quebró toda la banca de Albania y es porque funcionaba con un timo piramidal de todas formas en cierta medida toda la banca fiduciaria funciona en base a una estructura piramidal pero no es exactamente un sistema piramidal de Ponzi que es lo que es lo que es más o menos el sistema de reparto de la seguridad social bien como está en crisis y no tiene sus días pues contados lo que han ido haciendo es hacer ir pidiendo reformas que supongo que es lo que están haciendo aquí también si están en una situación similar entonces las reformas consisten en que cada vez a quienes cotizan al sistema de pensiones se les exige por supuesto que aporte más por otro lado de cara a lo que va a ser tu pensión del futuro antiguamente cotizaba toda tu vida laboral y la han ido recortando sucesivamente en este momento estamos en 14 años y ya están hablando de reducirlo a 10 años y veníamos de toda la vida laboral o sea que poco a poco van contando solo no perdón al revés van ampliando para la media la vida laboral al principio eran los últimos 5 años y lo han ido ampliando de modo que la media coja tu etapa pues juvenil en la que tuvieses salarios más bajos y así tu pensión la pensión que te puedan pagar sea menor bueno a pesar de esto y a pesar de que están hablando también de retrasar la jubilación a los 70 años pues el sistema incluso con todas estas reformas parece que entra en quiebra técnica en aproximadamente 20 años debido a la crisis financiera actual parece que entra en quiebra mucho antes en déficit en déficit operativo entra en déficit este año a finales de este año lo que suelta la seguridad social en pensiones es mucho más empieza a ser más que lo que recibe en prestaciones y eso con una población envejeciéndose a su vez que hace que el sistema sea explosivo sea una auténtica bomba de relojería eso ha hecho también que los fondos privados por otro lado pues vayan creciendo porque algunas personas pero no mucho porque el mensaje de los políticos es que no pasa nada que están haciendo provisiones y que no se preocupen que de alguna forma se solucionará en el futuro una parte de la población quizá la parte más instruida la parte que sí que va a la universidad en la que sí se les explica o a carreras más económicas en la que se les explica que esto tiene los días contados pues está abriendo sus fondos privados o sus fondos de pensión privados que en este momento tienen unos 10 mil millones de euros en valor y bueno por último para terminar valorándolo en términos generales en términos globales en qué puesto dónde estaría la sanidad española con respecto al resto de la sanidad a nivel internacional pues mire si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud no sé si se le puede hacer caso o no se le puede hacer caso pero si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud España según el informe del milenio que hicieron en el año 2000 España está en número 6 a nivel mundial claro que los que hicieron este informe tuvieron que dimitir al cabo de un tiempo porque España salía en el puesto 6 y países que tienen una sanidad pues puntera salían en el puesto 20 y cosas así y quienes hicieron el informe dimitieron y hasta ahora no se ha vuelto a hacer el informe de Naciones Unidas al que me estoy refiriendo desde luego la percepción que tenemos los españoles no es que estemos en el puesto 6 es que estamos en un puesto bastante más abajo del 6 otra cosa que puede indicar cuál es la situación de la sanidad española es la fuga de médicos en España tenemos un proceso que no sé si ustedes tienen aquí también que es los médicos se van se preparan en España y nada más terminar intentan buscarse la vida fuera de España porque los salarios que paga la seguridad social en España que es omnipresente son muy bajos y lo que tienen que trabajar es muchísimo y como no hay salida de profesión liberado como profesional liberado como médico liberado como médico liberal que presta sus servicios en el mercado no hay salida por lo que les contaba antes por ese sistema de ambulatorio gratuito que hay repartido por toda la geografía española pues lo que hacen los médicos es una buena parte de los médicos es irse en los últimos años se calcula que aproximadamente 15.000 médicos españoles se han ido a otros países en general a Francia pero también a Portugal curiosamente un país que supuestamente está menos desarrollado que España pero los médicos ven que tienen más salidas yendo a Portugal otra forma de evaluar cómo está la ciudadanía española es por las listas de espera España tiene una de las listas de espera más largas de Europa o sea que por ese lado parece que tampoco se justifica ese puesto número 6 otra forma de analizarlo es la fuga de los pacientes esta vez al sector privado es decir y cuando hablo de fuga recuerden que estamos hablando de gente que no puede dejar de pagar el sistema público sino que después de pagar el sistema público deciden gastar una buena parte de sus ingresos en pagarse un seguro privado y pagarle a su familia un seguro privado y la fuga está siendo masiva de hecho en los últimos años los hospitales y las redes privadas están teniendo un problema gordo y por cuello de botella porque es tanta la gente que está llegándoles que no tenían infraestructura para atender a tanta gente eso sí allí sí se ve que están en el mercado y que son agentes privados porque inmediatamente nada más va a haber eso se han puesto a construir hospitales y creo que en Madrid en los últimos dos años han abierto 8 hospitales nuevos privados o sea que parece que eso funciona de forma relativamente rápida y los que ya existían muchos por ejemplo lo comento como caso personal hospitales que hace apenas dos años tenían 100 camas pues en cuestión de dos años lo han duplicado esos hospitales y después tenemos otro aspecto que podríamos analizar para ver si realmente hay calidad o no hay calidad que es las vacaciones sanitarias pues bien no se conocen el problema de las vacaciones sanitarias y es que como en la Unión Europea pues tienes un espacio común en el que hay libre tránsito lo que hace mucha gente pero sin embargo los gobernantes no han dejado que uno pueda ir a otro país al servicio sanitario esto es interesante porque los gobernantes ven problemático el que uno pueda pedir el servicio sanitario en otro país por el hecho de que entonces todo el mundo iría claramente a recibir ciertos tratamientos en ciertos países y no en otros porque todo el mundo sabe que ciertos tratamientos son mucho mejores en algunos países que en otros o por ejemplo que Alemania una vez te descubren un cáncer pues la posibilidad de superarlo en Alemania es bastante superior a España a pesar de que los tratamientos se suponen que son parecidos y cosas por el estilo entonces todo el mundo sabe que los pacientes se irían ¿qué es lo que ha surgido? las vacaciones sanitarias ¿qué es lo que hace la gente? lo que sí te tienen que atender es por urgencia ¿no? pues lo que hace la gente es planea unas vacaciones al país donde está la sanidad desarrollada en el campo que quieren planean las vacaciones y cuando están en mitad de sus vacaciones ¡ay, ay, ay! me duele esto va a urgencia y entonces por urgencia la atienden y ya queda hospitalizado y ahí se queda y el fenómeno de las vacaciones sanitarias está siendo un fenómeno interesantísimo en Europa porque hay un trapase pues hay una especie de mercado encubierto interesantísimo gente de los países del este que viene a España para recibir tratamiento de cosas que en sus países pues no las ofrece el sistema público vienen a España de vacaciones a unos días de sol y después de unos días de sol pues entran en el hospital y en cambio españoles que quieren servicios pues con tecnologías que no las hay todavía implantadas en España en el sistema público se van de vacaciones pues a Bélgica o Alemania y les entra el dolor a mitad de las vacaciones bien decía que la filosofía de la ley es que la sanidad tiene que ser igual para todos y también les decía que unos somos más iguales que otros o también se suele decir que unos somos más iguales que otros los que tienen la seguridad pública pagan los impuestos y pagan la pública los que tienen la privada pagan la pública y la privada pero si quiero no quiero terminar sin comentarles el que tenemos una casta de privilegiados en España que es realmente curiosa porque tenemos un segmento de la población que son los únicos que pueden acceder a la sanidad privada y dejar de pagar la pública es decir hay un grupo de personas a los que se les permite que me parece fabuloso el que la pena es que solo sea un segmento de la población el que si deciden tener la privada pues no tengan que pagar también la pública y curiosamente adivinen quiénes son ¿los? ¿los? entre otros los políticos los políticos en general los funcionarios los funcionarios son los únicos en España que pueden no pagar la pública si deciden tener una privada claro estamos hablando del segmento de la población más dispuesto o más defensor de la intervención estamos hablando del segmento de la población que más defiende que la sanidad pública es la buena y la que hay que defender pues bien año tras año los funcionarios tienen que elegir a través de MUFASE que es el sistema de los funcionarios si van a la pública o la privada pues bien el rango es que año tras año entre el 83 y el 86% de los funcionarios eligen la privada eligen que quieren la sanidad privada antes que la pública bien y con esto pues lo dejo para comentar todas las cuestiones que les interesen o lo que les haya parecido más interesante gracias muy interesante si va por urgencia se le acepta si va por normal no se le acepta y esto ocurre con bastante frecuencia como se pueden imaginar lo que ocurre es que supuestamente solo te pueden aceptar mediante presentación de pasaporte o carne de entidad y después van a tratar de cobrarte después va el sistema pero como también se puede imaginar siendo un sistema burocratizado pues es tremendamente ineficiente a la hora de cobrar a nadie con lo cual pues si vamos yo creo que en general lo que está ocurriendo es que el inmigrante utiliza el servicio y después no se paga también solo para complementar cuando uno viaja a España para darte el visado te exigen llevar seguro médico si 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 vas con visado si y es más muchos cuando no llevan seguro médico te deportan pero eso es por un viaje largo si 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 cuando uno va por ejemplo nosotros lo tenemos tenemos a nuestra maestría los estudiantes uno de los problemas con los que se encuentran es con ese que vienen a estudiar la maestría y les obligan a garantizar que tienen un seguro médico pero ese no es el caso de muchísimos inmigrantes como bien sabes que que trabajan en la construcción y han conseguido o en otros o que no están haciendo una carrera por ejemplo no están en la universidad sino están trabajando y han conseguido entrar pues de otra forma han conseguido entrar pues porque venían de vacaciones y ya se han quedado dentro o por diversas y en eso pues funciona así de hecho van siempre a urgencias directamente a urgencias ¿Cómo manejan el sistema de trasplantes de órganos? interesantísimo ¿Cuál de los dos sectores lo manejan y cómo lo hacen? bien lo del sector esto es interesantísimo esto da para una charla entera de hecho casi una charla mucho más entretenida que la que está el sistema de órganos España es el líder mundial en trasplante de órganos si no recuerdo mal esto tiene truco es un sistema público esto tiene truco y es que poco más o menos te quitan el órgano por defecto o sea antes de que como no les pares ya te están sacando todo y se lo están llevando tenemos varios problemas con el tema de trasplantes por un lado es cierto tenemos tenemos más claro yo no le llamaría eso donación tenemos más órganos extraídos que ningún otro país pero la situación empieza a a chirriar por varios lados y a hacer agua especialmente con el asunto del cordón umbilical cuando el tema del cordón umbilical ha empezado a hacerse a hacerse conocido y la y los ciudadanos españoles son los segundos del mundo que más están pidiendo o que más estaban pidiendo el coger sangre del cordón umbilical para guardarla en un banco de sangre para todas las posibilidades futuras que pueda tener mediante biotecnología el curar enfermedades y demás nos hemos encontrado con un problema gordo y es que claro enseguida el gobierno cuando se dio cuenta que había surgido un mercado privado dentro de lo que sería el campo de los órganos hablando de un campo extenso pues sacó una ley inmediatamente España se había convertido junto con Estados Unidos en el país líder en empresas biotecnológicas en relación al cordón umbilical porque la ley no decía nada entonces como no decía nada ahí si podían entrar y se metieron se crearon un montón de empresas investigación y demás enseguida el gobierno sacó una ley y prohibió todo eso bueno no lo prohibió exactamente lo que hizo el gobierno fue expropiar los cordones umbilicales y entonces cogió de repente y dijo que tú podías seguir llevándolo a una empresa privada tú podías seguir llevando el cordón umbilical a la empresa privada y pagar lo que costase el mantenimiento y demás pero si el Estado necesitaba ese cordón umbilical o necesitaba esa sangre la podía sacar cuando quisiera tenía acceso directo la cogía y te comunicarían a ti o no el que habían cogido la sangre de tu cordón umbilical y lo que harían es que el día que tú la necesitaras te darían la más parecida que encontraran por ahí entonces claro eso lo que hizo fue desplomar la industria del cordón umbilical en España inmediatamente un colapso y las empresas lo que hicieron fue reconvertirse y ahora lo que las empresas han hecho es sacar todos los bancos fuera de España porque nadie quiere ya tener su cordón umbilical en los bancos españoles y entonces sacar los bancos fuera de España básicamente en Londres en Polonia y en algún otro sitio han montado y son empresas españolas pero que se han ido al extranjero y entonces lo que hacen es lo siguiente firmas un contrato con ellos en el que una especie de equipo de operaciones especiales está contigo cuando cuando el nacimiento cogen la sangre inmediatamente lo meten en un maletín y fuera del país con el maletín eso es legal teóricamente entonces se van al avión y el cordón fuera de España lo más rápido posible antes de que el Estado le meta mano al cordón umbilical esto es simpático pero es si uno se pone a pensarlo que ya han expropiado el cordón umbilical cuántas cosas siguiendo por ahí a dónde pueden llegar de hecho hay una organización muy interesante no sé si ustedes la conocen yo les animo a que entren en la página web se llama Association of American Physicians and Surgeons no sé si alguna vez han visitado la web es la Asociación de Médicos Liberales de Estados Unidos me han pedido hace poco que le escribieron un artículo titulado de quién es tu cordón umbilical y esta asociación tiene varios artículos ya publicados sobre cómo se trata el tema de órganos en diferentes países y tiene una sección dedicada a eso que creo que es tremendamente interesante yo creo que el caso este del cordón umbilical prueba el cómo podría funcionar cómo podría haber funcionado y cómo estaba funcionando de hecho el sector privado y lo contentos que estaban los españoles y ahora cómo nos cuesta muchísimo más el príncipe el príncipe de España cuando tuvo a la primera hija porque tú puedes también llevarlo a un banco público tú puedes llevar el cordón umbilical a un banco público de hecho creo que por defecto quieren empezar a llevarse los cordones umbilicales a un banco público bien tú cuando perdón el príncipe cuando tuvo a la primera hija sacó el cordón umbilical a Londres y entonces yo recuerdo que publiqué un artículo en la prensa que se llamaba el cordón de Sofía que era el nombre de la niña del príncipe en el que decía le decían pero porque ha sacado el cordón a Londres y no sabían qué decir decían bueno lo hemos sacado a Londres pues porque conocemos a Pepito allí o porque me gusta la calle tal de Londres cualquier tontería que se le ocurría es lo que daban como argumentos pero no sean tontos digan la realidad la realidad es que si lo dejas en España tu sangre azul pues el gobierno la puede coger en cualquier momento y se la pone a cualquier otra persona y no te gusta igual que no le gusta a ningún español lo que le gusta es tener su sangre ahí saber que es la suya que la tienen ahí que hay otra muy parecida a casi idéntica o a efecto médico igual me da igual la gente quiere tener la suya y saber que si la necesita la va a tener y va a tener disposición y va a tener libre disposición de ella y no quiere pues eso saber que alguien puede meter mano en ella y que después cuando la necesites tú pues tratarán de buscarte lo más parecido posible bien con respecto a lo primero ¿más beneficiado en qué sentido? en el sentido de que se esté ahorrando gasto público a la que esté yendo más paciente es que en términos globales no sé yo lo he visto en diferentes enfermedades en términos globales deben de estar siendo Alemania debe de estar siendo Bélgica supongo Francia en alguna medida Francia supongo que está haciéndolo bastante creo que esos son los países después hay que diferenciar mucho porque también hay que darse cuenta que hay países y países a la hora de también los pacientes los que hacen vacaciones sanitarias tienen que mirar cuál es el coste de hacer la vacación sanitaria y por ejemplo es muy barato hacer vacaciones sanitarias en España ¿por qué? porque es un destino turístico y hay muchísima oferta de vuelos a muy bajo precio y de hotel a muy bajo precio entonces tú compras un paquete por ciento y pico euros y con vuelta incluida que no vas a utilizar y con eso ya te da acceso al tratamiento de la hospitalización y en cambio a lo mejor te vas a Alemania que no es un destino turístico y te cuesta mucho más caro entonces eso también hace que mucha gente se lo plantea bueno tampoco va a ser tan diferente vámonos a España Italia también es verdad Italia era otro destino también yo creo que por lo mismo porque también es otro destino turístico de playa y se hace bastante fácil si es un fallo de mercado o no o sea en lo que son terapias complejas son Alemania básicamente Alemania Bélgica Francia y después en otros tratamientos que son por ser con copago en su país y ser gratuitos en otros pues España e Italia están teniendo bastante fuerza viene mucha gente del este de Europa a España e Italia fallo de mercado en qué sentido exactamente en el sentido que hay como usted dice ciertas terapias que pues que tanto digamos Alemania tiene mejores opciones que España por ejemplo o sea el para mercado sería más como como decir si hay más por el mismo asistencia o más al país si esto influye en el mercado de tratamiento sanitario médico sobre el país en sí o sea si la vacación es que influye sobre eso ah bueno sobre el sistema público si está influyendo si está influyendo y de hecho ha habido varias reuniones en la comisión europea y el parlamento europeo está tratando este tema en los últimos años lo está tratando mucho precisamente porque hay países que dicen que están siendo muy perjudicados porque dicen que están teniendo mucho turismo muchas vacaciones sanitarias y que eso se le está viendo reflejado en las cuentas del resultado del servicio público de sanidad ¿no? sí, sí en ese sentido sí por supuesto solo quería preguntar ¿qué está haciendo el Estado español para evitar la fuga de médicos? o sea para hacer que los médicos decían quedarse en España en lugar de irse o sea cómo están afrontando el problema al final se quedan sin especialistas bien en España en este momento lo que se está haciendo sobre todo hay mucho médico extranjero o sea igual que los médicos españoles están yendo hay mucho médico cubano en este momento en España mucho pero mucho mucho médico cubano o sea uno se va a un hospital de Canarias por ejemplo el hospital general de las palmas de Gran Canaria uno entra y aunque el acento canario y el cubano sean parecidos se diferencian y se encuentra una cantidad de médicos cubanos importante ¿no? esa está siendo la forma de y después cuando eso se puede hacer se está haciendo así pero lo triste y la realidad es que en este momento en España hay varios hospitales públicos terminados que no están abiertos y no están abiertos desde hace ya mucho tiempo porque no hay médicos no hay especialistas para poder mantenerlos nosotros nosotros hacemos y esto me permite comentarles una cosa que no que no les he comentado antes que Jorge apuntaba al principio nosotros estamos poniendo en marcha ya desde hace un par de años llevamos trabajando en el campo digo nosotros el Instituto Juan de Mariana estamos trabajando trabajamos en muchos temas de mercado de varios de muchos sectores pero desde hace tiempo nos viene preocupando mucho el campo de la sanidad en la medicina y hemos puesto en marcha junto con la asociación esta de médicos liberales en Estados Unidos que les comentaba y con un par de organizaciones más hemos puesto en marcha algo que se llama medicina en libertad en Suiza también se ha puesto en marcha y de hecho los dos primeros países donde se ha puesto en marcha es Suiza y España y nuestra intención es crear una especie de coalición de gente de médicos por un lado estudiantes de medicina y gente del mundo de la economía en el que analicemos todo este tipo de problemas y hagamos propuestas de reforma o hagamos propuestas de mejora de la sanidad con políticas de mercado tenemos un boletín diario que si a alguno le interesa es sobre España sobre noticias de la sanidad en España que uno se queda petrificado diariamente o sea uno coge cualquier día el boletín que editamos y se queda petrificado por la cantidad de centros por ejemplo públicos que tienen que cerrar o que tienen que cerrar la mitad de la jornada porque no tienen no tienen especialistas y mientras los especialistas por supuesto yéndose todos a otros países ¿qué está haciendo el gobierno? pues no mucho está trayéndose gastándose fortunas en traerse a 4 o 5 médicos conocidos de Estados Unidos para intentar que con la imagen de esos 4 o 5 médicos pues como arrastrar al resto cosa que no consiguen en absoluto pero pagar fortunas a 3 o 4 médicos especialistas en oncología en tal en cual y montar unos centros de investigación pública que hasta ahora ninguno de ellos ha dado ningún resultado que se conozca como para hacer polo de atracción pero a día de hoy sigue siendo sigue habiendo fuga de médicos e incluso de enfermeras también a mí se me hizo un poco contradictorio desde la fuga de médicos con al mismo tiempo tener la migración de pacientes del público porque por todo el proceso burocrático al pasar del privado entonces siquiera que no se está viendo un mercado pero al mismo tiempo o sea entonces se están jugando los médicos pero no están viendo la oportunidad de esa migración ¿los privados? lo que pasa usted habló de que por el proceso burocrático muchos pacientes prefieren ir al privado bueno yo hablé que por el proceso burocrático muchos pacientes van a urgencia directamente lo de irse al privado no es solo por el proceso burocrático es porque creen que el servicio es diferente en el privado no porque crean que las máquinas sean muy diferentes sino porque creen que el tratamiento que te da el médico es muy diferente en el privado que te dedican más tiempo que estás en una habitación tú solo que cuando vienen a verte vienen a verte a ti solo que tienen una responsabilidad y creo que ahí está la clave que la empresa privada cuando tiene un contrato contigo tiene una responsabilidad y que si la fastidian le va a costar le va a doler y que en cambio en el sector público no pasa nada de nada acuérdense del caso famoso del SIDA en Francia cuando saben que mil y pico personas se contaminaron de SIDA por transfusiones en el sector público y después hubo juicio y nada ni un responsable no es responsable por ningún lado entonces la gente tiene un poco la idea de que en el sistema privado la empresa va a ser responsable y si lo hacen mal le va a costar y entonces dicen pues yo prefiero estar en un sitio donde sé que se lo van a tomar en serio porque 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 les puedo costar donde me van a dedicar tiempo donde voy a tener una habitación para mí donde tienden a tener la primera tecnología porque si no la competencia va a tener tecnología mejor y los pacientes van y además lo anuncian eso sí que lo anuncian las redes de seguros privados se dedican continuamente a sacar anuncios de hemos comprado las últimas máquinas no sé qué que viene de Estados Unidos por supuesto el sector público se dedica enseguida a hacer la contraofensiva esas máquinas no hacen falta para absolutamente nada son son totalmente superfluas son continuamente de hecho en la facultad de medicina saben lo que llaman las ecografías 4D hay una batalla tremenda sobre el tema este porque todas las privadas tienen ecografía 4D y en el sector público nadie tiene ecografía 4D entonces hay una campaña una de las primeras cosas que se le dice a estudiantes de medicina en la carrera es que todas esas máquinas no sirven absolutamente para nada y en la población incluso pues la gente ya hasta mira mal el tema de cuando te hayas hecho una ecografía 4D es una cosa bastante absurda o por ejemplo el tema de los cirujanos los robots cirujanos en España todavía no hay ninguno en Europa el primero ha llegado hace año y medio en Estados Unidos había 1500 instalados 1500 cirujanos robot en Inglaterra llegó hace un año y medio hasta que llegó a Europa 1 decían que eso era totalmente innecesario y yo cuando les enseñaba las pruebas de cómo disminuye el ratio de muertes en operación con esos cirujanos robot en algunos tipos en algunos tipos de operación me decían ah no esos datos seguro que están manipulados por las grandes empresas norteamericanas y tal una vez ha llegado a la seguridad social europea el primer robot ahora lo ponen como el sumum miren la seguridad social tiene un cirujano robot bueno si tienen un cirujano robot que ustedes decían que no hacía falta para absolutamente nada y que en Estados Unidos tienen 2000 y pico instalados desde hace tiempo pero cada nueva máquina es lo mismo rollo cada nueva máquina es la misma historia el mismo debate la seguridad social diciendo que no hace falta para nada esa nueva máquina que no va bien con lo que tenemos y la privada tratando de convencer al público de oye esto sirve para algo es una ventaja con respecto a la anterior y los otros diciendo no eso es un gasto superfluo curioso que el Estado que el gobierno con la cantidad de gasto que tiene y la baja calidad le diga a los privados que el gasto es superfluo bueno pues en Guatemala el sistema por lo menos existe un seguro social la verdad que aparte del público que viene directamente de los impuestos el seguro social que lo paga el empleo y el empleador o el contratante eso en Europa o en España el dinero para pagar el sistema público viene directamente de los impuestos o están reduciendo algo visual bueno originalmente venía del sueldo originalmente el impuesto o sea se financiaba a través del sueldo pero el gasto creció tanto creció tanto que ya no era posible seguir cargándose los sueldos y lo que se hizo fue pasar a cargarlo pasar a cargarlo al presupuesto general del Estado o sea que en estos momentos se carga al presupuesto general del Estado todo el gasto sanitario en España dentro de España si hay varias organizaciones de todas formas la mayor parte de estas organizaciones están más dedicadas a países donde hay problemas más serios sanitarios de epidemias y de insectos y no tanto España realmente en España la fortaleza más grande que se ve a las ONG es en el campo de de mejorar la calidad de vida del paciente mientras está en un tratamiento especialmente a los niños eso es lo que más se ve en las ONG es decir las fundaciones que se dedican a visitar a los niños internados para tratar de hacerles juegos teatros eso es lo que más se ve en las ONG con diferencia y creo que es lo mismo en Bélgica y lo mismo en Alemania y demás digamos el sistema de la beneficiaria española que está con el sanatorio Pilar ¿eso es regulado directamente con España en el sector público o es el sector privado? yo supongo que es a través de la agencia de cooperación española que será el sector público supongo pero no lo sé no sé si alguien yo te voy a preguntar ¿en qué se basa la ley que absorbe a los funcionarios de no pagar el impuesto público? o sea ¿en qué se basa para hacer la valerera y que no sea aceptada la población española? si les parece me hacen todas las preguntas que queden de los que no nos vayamos a ver luego y las contesto toda seguida ¿alguna más? ¿cuáles fueron los indicadores que utilizó la OMS para decir que el sistema de salud pública español era el sector? bueno pues solo de esas dos pues empezando por la última la verdad es que en ese momento no lo recuerdo recuerdo que eran muy simpáticas cuando la leí cuando la leí en su momento en el 2000 yo lo estuve estudiando eso en el 2001 que tuve una conferencia sobre ese asunto y ahora si te digo la verdad entre el jet lag que acabo de llegar y que ya pasó hace tiempo no recuerdo pero recuerdo que había mucho 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 consistía en en cuestiones como coste para el paciente del uso y mientras menos coste mejor era el sistema para el paciente no para el contribuyente porque si hubiesen metido oye ¿cuánto cuesta esto como contribuyente cuánto le está costando? era coste para el paciente había cuestiones como accesibilidad pero accesibilidad refiriéndome en el sentido de pues eso de si tienes cerca un centro claro como en España tiene el sistema de ambulatorios distribuidos por toda la eso hacía que fuese bueno pero claro no dice nada de la calidad que tengas mucho disperso no significa que sean buenos eran muchas cosas que le venían muy bien al sistema español o sea le venían muy bien a un sistema universal gratuito y y con libertad de acceso y claro pues ahí creo que el de Cuba también estaba muy arriba y había era muy simpático yo me acuerdo una vez hice una presentación sobre eso y puse cómo estaba dónde estaba Cuba dónde estaba Estados Unidos dónde estaba España y tal y no tenía no tenía ni pies ni cabeza y perdón la otra pregunta era ah sí los funcionarios es que ellos hacen la ley me refiero ellos los políticos son parte de los funcionarios los profesores de universidad los catedráticos de universidad pública están incluidos ahí yo es que creo que vamos a ver tendrían una revuelta si eso no fuese así si los profesores de universidad que conocen muy bien el problema no tuviesen esa ventaja por ejemplo estarían todo el día dando la murga a los estudiantes de que esto es una injusticia que esto no puede ser que cómo podemos estar en un sistema así y así están tranquilos ellos al menos tienen su seguro privado no pagan el público y no dan tanto la murga con ese asunto digo yo esto es una cosa muy subjetiva mía en cualquier caso lo que sí está clarísimo es que ellos han hecho una ley para ellos y los funcionarios que son los que sociológicamente dicen las encuestas que más defienden el sistema público no 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 de hecho se da la circunstancia de que muchos familiares de médicos públicos que son funcionarios por ser médicos cuando tienen que elegir lo que eligen es el privado se da menos por lo que dije antes pero se da también en muchos casos es que no tienen el número ese es el problema no tienen el número y no se pueden basar en nada lo que ocurre es que tienes a un montón de gente pidiendo presupuesto público pidiendo más presupuesto público y diciendo que el problema que tienen y por lo que no están dando buena calidad es porque les falta presupuesto entonces tienes a miles de personas de funcionarios de burócratas en la sanidad diciendo que necesitan más que necesitan más y el número sale al final de una negociación muy dura en la que te amenazan con huelga si no le das más presupuesto y el Estado termina aumentando y anunciando que ha aumentado mucho el presupuesto y con esto ahora por fin sí va a mejorar la calidad sale de una negociación política no sale de otra cosa los números en la sanidad pública son muy poco claros muy poco claros son muy poco claros cómo se llega a la cantidad que se llega otra cosa interesante es ver cuánto se hace en la sanidad privada con los números de la sanidad pública y uno ve que es con una fracción de lo que pero bueno esto ocurre en tantos y tantos campos con una fracción de lo que se utiliza en la sanidad pública se consigue lo mismo en la sanidad privada o dicho lo mismo con el mismo euro dedicado en la sanidad privada con el mismo euro que se utiliza en la pública utilizado en la privada se es mucho más productivo y encima se da un servicio en donde da habitaciones individualizadas tratamiento en este momento en España tenemos un movimiento de médicos que se llama el movimiento de los cinco minutos no sé si lo han oído hablar aquí hemos tenido varias huelgas nacionales de médicos sobre todo médicos de atención primaria médicos de cabecera médicos de familia que han hecho movilizaciones nacionales pidiendo tener cinco minutos por paciente porque dicen que la situación en la pública es dramática en el sentido de que no tienen más de un minuto minuto y medio para dedicarle a un paciente claro todo el mundo que coge la privada lo coge porque sabe que en la privada te van a dedicar más tiempo no te van a tratar así y decir tal cual estás entrando abre la boca fuera te van a dedicar como mínimo que menos que tus cinco minutos normalmente tus veinte, media hora y eso es lo que la gente valora que te vayan a mirar bien sin prisas tranquilamente mi pregunta es la siguiente en base a que son los sueldos de los médicos o sea de los públicos o sea los procedimientos que hacen o la cantidad de pacientes que miran o sea en que se hace el gobierno para pagar a los médicos si era una de las causas de la fuerza de los médicos o sea los sueldos ¿cómo se paga? los sueldos básicamente se pagan por convenio con los sindicatos o sea hay un convenio colectivo con los sindicatos y de ahí sale el sueldo de los médicos lo que ocurre es que aún así el sueldo el sueldo es muy bajo el sueldo es verdaderamente bajo bajo sobre todo si tenemos en cuenta la formación la cantidad de años de formación en España aparte de los años de formación médica que al final vienen con la especialización pues vienen siendo más de 10 años de formación aparte de eso después está pues toda la etapa primera en la que tienes pues la esclavitud médica que es trabajar para el Estado sin cobrar nada o prácticamente nada o sea uno tiene que trabajar durante creo que son dos años sin cobrar más que una especie de dieta que te dan que no sirve para vivir ni muchísimo menos y después tienes un sueldo bastante malo y por qué es bastante malo el sueldo es incomprensible porque la cantidad de gasto que tiene el sistema público daría para pagar sueldos relativamente buenos el problema es que es tan ineficiente en el tratamiento de los pacientes para que se hagan una idea hay listas de espera y sin embargo las salas de operación están abiertas solo medio día y cuando digo medio día digo media jornada laboral no me estoy refiriendo a las 24 horas del día sino de las 10 horas 12 horas que tenga la jornada laboral pues solo la mitad están abiertas esas salas o sea hay una eficiencia de gastos que van en cosas que no se están aprovechando como se aprovecharían en el sector privado y ahí va pues un despilfarro de recursos grandísimo y después no hay dinero para pagar a los médicos ahí está el problema realmente cuando uno está yo supongo que ustedes estando en último o estando en quinto año ya habrán tenido pues cursos de economía cuando ustedes cuando uno no tiene referencia de mercado cuando uno no tiene referencia del precio de mercado los costes se ponen a voleo vienen realmente a voleo y nos encontramos con un problema de cálculo de lo que es el cálculo de una empresa no tenemos posibilidad de hacer cálculo económico y no tenemos posibilidad de saber cuánto valoran en términos relativos unos servicios frente a otros cuál es el uso alternativo de los factores que tenemos que poner complementar con los médicos no podemos tener ni idea lo único que pueden hacer ahora en estos momentos el Estado si quiere hacer algo más o menos productivo es fijarse cómo lo está haciendo la privada que ahí si hay precios fijarse cómo lo está haciendo los seguros privados y los hospitales privados y tratar de imitarlo que es lo que hacían las economías soviéticas y comunistas con respecto al primer mundo es fijarse cómo hacían las economías de mercado y tratar de imitarlo en la medida de lo posible pero fuera de eso es un caos y cualquier persona nosotros por ejemplo en el Instituto Juan de María tenemos al jefe de mantenimiento de uno de los hospitales grandes de Madrid y te lo dicen y dicen esto es un caos y no lo digo yo que tengo ideas más o menos liberales lo dice cualquier persona incluso socialista es un caos te metes en un hospital público y es un caos en el uso de los recursos de arriba abajo así que nada muchísimas gracias por venir aplausos aplausos aplausos